Argentina en Noticias La ciencia argentina sigue marcando tendencia. La Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario creó la Estación de Telemedicina Móvil, una unidad médica portátil que permite diagnosticar a distancia a personas heridas y lesionadas en situaciones de catástrofe. Carlos Crisi, decano de la Facultad, resaltó que el equipo ya fue utilizado en los casos de Haití y Chile en ocasión de los terremotos de este año. Lo que brinda esta Estación de Telemedicina Móvil es una conectividad satelital donde en una pequeña valija caben una serie de instrumental médicos que permite subir la información al satélite y llegar al centro de interconsulta y dar una respuesta inmediata aunque no haya medios de comunicación incluso generación eléctrica porque tiene su propia generación eléctrica. Se entregaron nuevos créditos del Bicentenario a pequeñas y medianas empresas. La Presidenta Cristina Fernández encabezó el acto de entrega de certificados de crédito por 192 millones de pesos para 32 proyectos en diferentes puntos del país que generarán casi 1.500 nuevos empleos. Estos primeros 18 créditos por 192 millones sobre un total que está en análisis de créditos por 1.000 millones de pesos de lo que constituyen, ustedes saben, el paquete del Bicentenario que son 8.000 millones de pesos. Y luego estamos con la Ley de Promoción de Inversiones en este caso con 37 proyectos por 95 millones de pesos para pequeñas y medianas empresas. La francesa Peugeot Citroën inauguró en Buenos Aires un nuevo centro de investigación y desarrollo. Se trata del segundo centro de este tipo que la automotriz posee fuera de Europa con una inversión de 25 millones de pesos y la creación de 750 puestos de trabajo. El centro llevará adelante la ingeniería de productos y procesos para diferentes proyectos de la firma destinados al mercado local y extranjero. Argentina en Noticias. Panorama Informativo de Argentina.ar